Una bonita noticia, muchas gracias por seguir informándose con TLA. Valentina Kispace, la primera boliviana en ser reconocida entre los 50 mejores estudiantes del mundo por una organización internacional. Mi nombre es Valentina Uñay Guara, me gusta empezar de ahí, tengo tres nombres, uso los tres, Uñay significa eterno, Guara significa estrella. Valentina tiene raíces aymaras, así ella nos cuenta, se siente orgullosa de ellas y de los valores que le han transmitido sus padres y sus abuelos. Nos cuenta como desde muy joven siempre fue impulsada a prepararse para el futuro. A lo que destaco mucho que mis papás hacían cuando era niñera, como bueno ya es vacaciones, que te gustaría hacer. Y yo bueno tal vez esto, aquello, llega un momento en el que yo me iba a la calle a buscar los cursos. A los 16 años nace su primera motivación, desde la realidad de su pueblo, Puerto Pérez, cerca al lago Titicaca. Si en un adolescente comienza a generar conciencia por la salud sexual en niñas y mujeres que no tienen y no tuvieron ni acceso ni información médica al respecto. Ella es una realidad muy distinta a la que tenemos acá, como no existe acceso a métodos anticonceptivos y bueno como hay abandono escolar por embarazos adolescentes. Consigue conectar con voluntarios en Bolivia y la región. Forma una red de ayuda médica y de apoyo para la educación sexual integral y funda la iniciativa Soy Guadal. Ya estábamos en pandemia entonces creo que es el momento perfecto porque creo que hemos empezado a descubrir como bueno existen medios digitales. Entonces cuando hacíamos convocatorias para voluntarios recibíamos como bueno postulaciones de chicos de México, de Colombia, de Perú. Primero brindamos información sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre cómo prevenir embarazos adolescentes. Pero no solo nos enfocamos a esta causa sino hablamos mucho más allá. Acá hablar de sexualidad es un tabú entonces preferimos que los jóvenes estén bien informados para tomar decisiones informadas. Así es reconocida por su liderazgo en varias organizaciones internacionales y se convierte también en becaria en dos programas del gobierno de los Estados Unidos. Valentina viaja y una vez que ha visto el mundo decide estudiar fuera y pedir apoyo económico logrando así una beca completa para estudiar su carrera profesional en el país del norte. Y al año siguiente aplico una beca que se llama Opportunity Funds que practica, bueno también es de la embajada de Estados Unidos que me cubre todos los gastos de aplicación universidades en Estados Unidos. Me tomé un año sabático para aplicar a todas las universidades y a inicios de este año es donde recibo las noticias de que fui aceptada a tres universidades y ahí me tocó escoger y bueno me quedé en esta universidad. ¿De dónde te vas? Me voy a Central College en Kentucky en Estados Unidos siendo becaria del programa Lincoln Scholars con una beca que bueno es de más de 250 mil dólares para mis cuatro años de carrera. Ya a los 19 años Valentina logra también ser la primera boliviana en estar dentro de los 50 mejores estudiantes del mundo reconocida por el Global Student Prize, un camino que en la línea de meta tiene un premio de 100 mil dólares. Valentina espera llegar a esta meta para crear una aplicación móvil para la iniciativa Soy Warby. Me ayudó muchísimo porque tenía que escribir varios ensayos, entonces al escribir como que conocí un poco más de mí, enviaba las calificaciones que tenía el colegio, cartas de recomendación de mis profesores, luego de eso llega la noticia que quedé entre las mejores 50 y para mí fue una gran noticia, me puso muy feliz. Ella nos cuenta que para estar entre los 50 mejores estudiantes del mundo el récord académico no es suficiente. Creo que algo que me gustó mucho del premio es como bueno eres un buen estudiante, una buena estudiante, pero qué más eres fuera de eso, qué actividades extracurriculares realizas, en qué sentido te importa la educación, porque la educación puede estar presente en muchas maneras, por ejemplo yo trabajo por la educación sexual. Valentina se prepara para dejar Bolivia en un par de semanas más y empezar su carrera universitaria en ciencias sociales o en ciencias políticas en el Central College en Kentucky. Está segura de que este camino andado y los logros alcanzados son el resultado de su sacrificio, el sacrificio de su familia. Por ejemplo mis abuelas no fueron al colegio, mis papás tuvieron que emigrar desde otra parte de la ciudad, desde Bolivia para llegar a la universidad, entonces es como estamos rompiendo eso y es un logro no solamente para mi familia cercana, sino creo que hasta para mis abuelas y para realmente mis ancestros. Y sobre todo, nunca rendirse sin importar qué tan largo sea el camino. Voy a dar el primer paso y muchas veces se falla, cierto, pero seguimos mejorando y si se tiene miedo se hace con miedo, pero se hace.